hola amigos dios les bendiga a todos en esta ocasión me encuentro desde un campo de mi país la república dominicana y está habiendo algunas informaciones que son de interés para todos y deseo compartirla con todos ustedes recientemente en israel llegaron cinco vaquillas rojas procedentes de eeuu y esto ha provocado un revuelo tanto en israel como de muchas personas que seguimos la profecía bíblica porque lo que se está comentando es especialmente en israel se dice que estas vacas rojas anuncian la venida del mesías y la construcción del tercer templo judío no es la primera vez que en israel se busca a una a una o varias vacas rojas con este objetivo en año pasado en el 2018 nació una vaquilla roja en israel pero con el paso del tiempo le empezaron a salir algunas algunos pelitos negros y ya esto la descalifica para ser utilizada como un instrumento de purificación del tercer templo eso está en el libro de números donde se le prescribe a los judíos la forma en que tenían que utilizar la vaquilla roja a utilizar su sangre para purificar el templo purificar los utensilios y además quemar la vaquilla utilizar su ceniza guardar su ceniza y con esta ceniza entonces purificar a los levitas purificar las personas que se acercan al templo con fines de que estas personas puedan ejercer su función como levitas como sacerdotes delante del señor entonces los judíos están bastante contentos especialmente los judíos ortodoxos porque dicen por fin llegó el momento de tener las vaquillas rojas para nosotros poder construir nuestro anhelado tercer templo y que también para que el mesías pueda venir dicen algunos estas vaquillas rojas están anunciando la tan esperada la tan anhelada venida del mesías el mesías se acerca el mesías viene por fin el mesías se acerca dicen muchos allá en israel es decir la primera venida del mesías para ellos porque como ustedes sabrán los judíos ortodoxos no reconocen al señor jesucristo como el mesías verdadero que hace dos mil años vino al mundo y murió en una cruz resucitó y ascendió al cielo entonces ellos están esperando el tan anhelado mesías y nosotros sabemos por la profecía bíblica que ese mesías que ellos están esperando será nada más nada menos que el anticristo la biblia habla en mateo capítulo 24 versículos 15 que dice de este personaje de la abominación desoladora de la cual habló el profeta en daniel que entrará al templo se sentará en el templo y allí contaminará ese templo y se declarará a dios en segunda tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 dice de este personaje tanto que se sienta en el templo de dios como dios haciéndose pasar por dios que quiere decir que este personaje se va a declarar dios en israel donde en el tercer templo entonces los judíos actualmente están trabajando arduamente desde distintos ángulos para poder levantar ese anhelado tercer templo en israel el instituto del templo que es una institución de allá de israel dirigida por un rabino de israel el señor jehuda click que este señor al conjunto de otros miembros de este instituto han estado trabajando arduamente para construir los distintos ornamentos que se van a utilizar en ese tercer templo por ejemplo el abacro está ya listo la mesa de oro está lista la mesa de los panes de la preposición está lista el incensario de oro está listo el candelabro de oro está listo ya fueron elaborados están allí en israel en jerusalén aguardando el momento para ser introducido en ese anhelado tercer templo que ellos están buscando la manera en que sea construido también igualmente han confeccionado lo que son las vestimentas las ropas sacerdotales para que cuando llegue el momento del tercer templo las personas aptas para esto se coloquen la vestimenta sacerdotal y puedan nuevamente ofrecer sacrificio en este tercer templo no solamente esto también a ésta han estado preparando a distintas personas descendientes de la tribu de levi personas que pueden demostrar a través de su genealogía que son descendientes de la tribu de levi se han estado entrenando a estas personas para que ellos puedan entrar a ese tercer templo y sepan lo que tienen que hacer cómo se ve de cómo se deben de conducir en la casa de dios cómo se deben de conducir en este tercer templo en los sacrificios que tienen que hacer todo tal y como lo dice el libro de levítico y la torá entonces todo esto está preparado todo esto está elaborado aguardando ese anhelado momento de poder levantar ese tercer templo y ahora como les dije con estas cinco vaquillas rojas que fueron criadas en texas eeuu y que han sido trasladada a israel ahora se ha despertado un augurio bien fuerte en israel están bastante alegres muchas personas están celebrando esto por fin ya tenemos a estas vaquillas rojas y en cualquier momento la podemos utilizar para purificar el lugar donde hoy se encuentra el domo de la roca donde ellos dicen que va a ser el tercer templo nosotros sabemos que ese domo de la roca fue construido en jerusalén donde estaba el primer y segundo templo el señor le había dicho que david había derramado mucha sangre y por lo tanto no se lo permitió sin embargo david dejó todo preparado dejó mucho oro dejó muchas maderas que él había ido recopilando se lo dejó listo a salomón y cuando salomón llegó llegó pues era menos lo que tenía que hacer porque ya david había recopilado muchas de las cosas que se necesitaban ahora mismo tal como ahora está es decir como el instituto del templo ha ido recopilando oro de utensilios y lo tienen ahí tiene la ropa aguardando el momento en que llegue ese personaje indicado para construir el tercer templo se parece un poco verdad david dejó prácticamente casi todo preparado para salomón para que cuando salomón iniciar el proyecto de la construcción del primer templo estuviese todo prácticamente listo igualmente han estado haciendo los del instituto del templo lo tienen todo preparado dicen algunos para que cuando el mesías llegue es decir nosotros el mesía judío que nosotros entendemos que es el anticristo cuando llegue ese personaje se construya ese tercer templo aunque hay otras personas que dicen que el tercer templo tiene que estar construido antes de que llegue el mesía quiere decir que hay dos cosmovisiones en respecto a ese tercer templo entonces salomón construye el primer templo y en ese primer templo que estaba construido con columnas de oro con madera preciosa eso era hermosísimo el sol brillaba en esas columnas los dinteles de oro la menorá de oro ahí era casi todo de oro incluso en ese primer templo estuvo lo que es el arca de la alianza y en ese templo la palabra del señor dice que la gloria de dios descendió y llenó este templo y dice que no dejaba ministrar a los sacerdotes porque dios había llenado ese lugar ese templo era algo maravilloso era algo extraordinario cayó fuego del cielo en ese momento en la inauguración de ese primer templo fue algo glorioso pero que sucedió que israel se desvió israel pecó dejó los mandamientos del señor y sabemos que más adelante un hijo de salomón llamado roboán en ese tiempo israel que estaba constituido por las 12 tribus de israel se dividió en dos en el norte y el sur dos tribus formaron lo que fue la parte de judá y 10 tribus formaron lo que fue la parte de israel entonces la nación de israel es decir la parte israel constituida por 10 tribus fue conquistada por los asirios cerca del 722 antes de cristo y estas personas fueron llevadas cautivo desapareció a israel pero más adelante fruto del pecado constante de los reyes de israel vino now con osor en el año 606 al 586 aproximadamente se llevaron cautivo un gran número de los judíos que habían quedado en la parte de judá constituido por judá y benjamín esas dos tribus se lo llevaron cautivos a babilonia entre ellos fue daniel ananías misael y azarías y un gran número de judíos fueron llevados allí y ellos pasaron 70 años allá cautivos en babilonia que pasó con el primer templo fue destruido por nabuco nosor los utensilios de ese primer templo fueron llevados a babilonia y fueron colocados en el templo de los dioses de babilonia dios permitió que ese primer templo fuera destruido pero luego de los 70 años que fueron profetizados por el profeta jeremías el señor le dijo que estarían 70 años cautivos en babilonia el pueblo de israel retorna a su tierra el señor le permite retornar se construye nuevamente la ciudad se construye los muros y se levanta el segundo templo en los tiempos del gobernador sorobabel en los tiempos de nemias en los tiempos de estras y el señor permite verdad en los tiempos del profeta geo permite que se levante ese segundo templo un segundo templo que no cayó fuego del cielo como en el primero un segundo templo que no vio la gloria como lo vieron en el primer templo y en este segundo templo que se construyó en los tiempos de como les dije de nemias de ajeo y demás no cayó la gloria de dios como en el primero este templo no estaba tan bien elaborado como el primero de hecho tuvo que venir el rey herodes el grande y herodes el grande es quien adorna lo pone todavía lo amplía lo pone todavía más bonito que fue este fue el rey cuando jesús nació era herodes quien estaba gobernando en israel y este personaje herodes el grande fue el que trató de matar a jesús cuando él nació pero ese señor herodes el grande pues puso bien bonito ese segundo templo y ese segundo templo fue destruido en el año 70 después de cristo sabemos la que la profecía bíblica dice que cuando el señor jesús venía saliendo de el templo de ese segundo templo los discípulos se le acercaron aparte dijeron señor mira qué grande piedra qué lindo adorno y el señor le dijo veis todo esto de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada y esto efectivamente sucedió en el año 70 después de cristo vino tito el general romano hijo del emperador destruyó a jerusalén después de dos años de tener la sitiada desde el 68 al 70 jerusalén cayó y fue destruido ese segundo templo desde entonces se pararon los sacrificios en israel pasó más han pasado ya aproximadamente cerca de esos dos mil años todavía faltaría para hablar si fue en el 70 faltaría algo para que se cumplan esos dos mil años desde la destrucción de ese templo pero ahora se está buscando la forma de cómo levantar de cómo construir ese tercer templo y ahora con esta cinco vaquillas rojas que han llegado israel ha vuelto nuevamente los vientos a soplar en israel los muchos legisladores están hablando de un tercer templo los rabinos están hablando de un tercer templo y hay agarabía porque dicen algunos que cuando llegasen la vaquilla roja israel entonces sería el momento para la construcción de ese tercer templo y la anhelada ansiada venida del mesías una avenida del mesías que según dicen ellos va a establecer la paz a nivel mundial una avenida del mesías que según dicen ellos va a establecer sanidad para las naciones los muertos serán resucitados cuando este personaje llegue a israel y dicen ellos llegará el tiempo en que israel será colocada como la cabeza de las naciones lamentablemente usted y yo sabemos de que va a suceder es ciertamente este personaje cuando llegue va a venir trayendo paz a las naciones porque vemos en apocalipsis capítulo 6 versículo 1 en adelante que cuando el cordero empieza a abrir los sellos cuando abre el primer sello dice que aparece un personaje montado sobre un caballo blanco con un arco en la mano sin flecha que quiere decir que este personaje ese caballo blanco el blanco simboliza la paz va a tratar de establecer la paz a nivel mundial va a tratar de hacer que israel estreche las manos con las naciones circunvecinas el presidente de eeuu donald trump con su yerno jared kushner desde el 2017 en adelante iniciaron un proceso de paz en israel donde israel logró firmar acuerdo de paz con al menos a cuatro o cinco naciones entre ellas está bahrein está marruecos está los emiratos árabes unidos está sudán y otro país europeo que reconoció a israel con a jerusalén como la capital de a jerusalén como la capital de israel esto lo logró donald trump en sus cuatro años de gobierno aquí le encomendó este acuerdo de estos acuerdos de paz a su yerno jared kushner que dicho sea de paso era de origen judío judío ortodoxo que estaba casado o está casado con ivanka trump hija del presidente en su momento donald trump esto logró donald trump pero no logró que israel form firmar acuerdo de paz con todos los países circunvecinos que no los reconocen como nación y que están buscando la manera de destruir a israel entre ellos irán entre ellos siria y otros países más que tienen conflicto con israel sin embargo cuando el anticristo aparezca en el escenario mundial vendrá a establecer la paz de israel con las naciones lo vemos en en daniel capítulo 9 versículo 24 al 27 donde se habla de las 70 semanas de daniel ya se han cumplido 69 semanas es decir 483 años desde que sale la orden para restaurar los muros de jerusalén hasta la muerte del mesías príncipe jesucristo que murió en la cruz duró tres días en la tumba resucitó y ascendió al cielo transcurrieron 483 años faltando por cumplirse siete años es decir la última semana de las 70 semanas profetizadas por el ángel a daniel relacionada a la nación de israel están faltando esos siete años y en esos siete años ese personaje según vemos en daniel capítulo 9 versículo 24 27 dice un verso que por una semana firmará hará un pacto con muchos y a la mitad de la semana romperá ese pacto que quiere decir que el anticristo que viene montado un caballo blanco figurativamente es decir vendrá estableciendo paz y seguridad en las naciones firmando acuerdo de paz aquí acuerdo de paz allá firmará un acuerdo de paz con israel por siete años pero a la mitad de esos siete años él va a romper ese pacto irá a jerusalén se sentará en el tercer templo que estará construido y allí se va a proclamar dios va a levantar una gran persecución contra todos los que no lo adoren dice la biblia que pondrá una marca derecha una marca derecha en la mano una marca 666 en la mano derecha o en la frente y hará matar a todos aquellos que no lo adoren y todos aquellos que no les rindan pleitesía eso dice la profecía bíblica quiere decir que todos los eventos que se viene desarrollando actualmente tanto en israel como en el mundo están entrelazando se están entrelazando para que esto sea una realidad para que la venida del anticristo sea una realidad recientemente igualmente que va de la mano con esto estuve viendo que la presidenta de la comisión europea úrsula von de leyer estaba diciendo que van a establecer como objetivo para el 2030 que a todos los europeos se le haga una identificación digital ya hay una identificación digital con el asunto del c19 que ustedes conocen que se desató en el 2020 donde a todo el mundo le empezaron a establecer un certificado y con ese certificado las personas podían entrar a los comercios podían comprar podían vender no es la marca de la bestia pero todo esto se está funcionando para ir en esa dirección entonces con esto amados hermanos ahora la unión europea encabezada por úrsula von de leyer están diciendo que van a establecer una identificación global especialmente para los europeos pero poniendo europa como la cabeza es decir ella dice europa ha sido líder en materia de tecnología y están buscando utilizar lo que son la inteligencia artificial que son algoritmos computadoras sumamente potentes que se han desarrollado para que esta identificación global sea efectiva dice ella con esta identificación está viendo el comunicado que está en la página oficial de la comisión europea donde ella dice con esta identificación desde pagar los impuestos hasta comprar una bicicleta es decir que con esa identificación que se va a establecer en europa la gente podrá comprar podrá pagar sus impuestos hasta alquilar o comprar una bicicleta que quiere decir eso ella lo que está diciendo es que con esto usted podrá comprar y vender en la unión europea y sin eso usted no lo podrá hacer señores vamos rumbo hacia la marca de la bestia vamos caminando hacia allá la biblia lo dice está establecido y con esto que ha sucedido en israel de la vaquilla roja que de ello como le dije no es la primera vez en tiempos anteriores lo hemos hablado de vaquilla roja que aparecen en eeuu apareció una se descartó luego nació una en israel se descartó pero ahora aparecen cinco vaquillas rojas y otras más que ellos están investigando y dicen ellos que con esta ceniza cuando se sacrifiquen estos animales la van a quemar y con esa ceniza van a lanzar esa ceniza es decir van a purificar el lugar donde se encuentra el domo de la roca que se construyó donde estaba el segundo templo cuando ellos vieron que ese segundo templo ya no estaba ahí los musulmanes construyeron el domo de la roca pero los judíos dicen que ese lugar ahí es donde se debe construir el tercer templo y como ya tiene la vaquilla roja con esas con esas cenizas van a purificar eso y ahí van a construir ese tercer templo entonces esto de ursula bondeleger por un lado que está hablando de una identificación global tanto para los europeos y que eso se va a extender por el mundo para poder comprar y vender va de la mano con que los judíos en israel están trabajando los ortodoxos para levantar ese tercer templo un tercer templo que la biblia dice que va a ser tratado donde el anticristo se va a sentar que quiere decir esto entonces que todo va de la mano todo va de la mano para que la profecía bíblica se cumpla y la profecía bíblica habla de la venida del señor el señor jesucristo se aproxima en su segunda venida a levantar a la iglesia de jesucristo en el arrebatamiento y cuando esto suceda se van a desatar los juicios de dios sobre esta tierra los siete sellos serán desatados se tocarán las trompetas se lanzarán las copas de la ira habrán grandes terremotos grandes guerras guerras nucleares sobre la tierra morirá la tercera parte de la población mundial con pestilencias con con mortandad con armas convencionales armas atómicas esto será un caos caerá fuego del cielo asteroides enorme un asteroide del tamaño de una montaña se precipitarán el mar las aguas se convertirán en sangre la 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 habrá hambrunas a nivel mundial grandes pestes pestilencias extraordinaria cual la humanidad no ha visto hasta ahora esto sucederá en ese periodo de tiempo de la gran tribulación y por eso el señor jesucristo habla en apocalipsis capítulo 3 versículo 10 por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te libraré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero el señor le promete a su iglesia que lo va a librar de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero vemos en apocalipsis 19 una boda en el cielo y esa boda se da con la iglesia mientras en la tierra el señor derrama su juicio porque al inicio del capítulo 19 dice que se escuchó una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía aleluya y adoran al señor porque el señor ha juzgado la gran ramera entonces la gran ramera será juzgada en la tierra mientras la iglesia estará en el cielo celebrando la boda del cordero de esos siete años y luego descenderá con el señor al final de esos siete años y el señor peleará contra el anticristo apresarán el anticristo y al falso profeta y serán lanzados vivos al lago de fuego entonces hemos hermano todos los eventos que estamos viendo apuntan al arrebatamiento de la iglesia la iglesia será alzada la iglesia se va de la tierra por eso nosotros tenemos que estar preparados por eso nosotros tenemos que estar en oración por eso nosotros tenemos que estar buscando al señor por eso nosotros tenemos que apartarnos de la vanidad de esta vida y centrar nuestros ojos al señor porque porque el mundo está preparándose los gobiernos están preparando la comisión europea se está preparando los eeuu se están preparando china se está preparando rusia se está preparando todo todo se está preparando en israel se están preparando y usted se está preparando para la venida del señor usted y yo estamos buscando a dios en oración en ayuno en arrepentimiento en santidad como dice el señor sin santidad nadie verá al señor como dice el señor orando en todo tiempo para que seáis tenido por dignos de escapar de las cosas que sobrevendrán sobre el mundo entero está usted orando estoy yo orando buscando el señor si no lo está haciendo es el momento de que nos acerquemos al señor es el momento de que dejemos la apatía dejemos la mortandad espiritual dejemos el orgullo dejemos el odio dejemos todos aquellos que nos aparta del señor dejemos los pleitos entre nosotros y busquemos a dios en espíritu y en verdad es el momento de que lo hagamos porque todo apunta a la venida del señor amados hermanos el mundo está ahora mismo en caos hay hambruna que se está extendiendo por el mundo la guerra entre rusia y ucrania ha dejado devastado a mucha gente económicamente aunque fruto de las sanciones que pusieron la unión europea contra rusia vemos todo esto como se ha desencadenado un caos a nivel mundial económicamente hablando y se está hablando de uno de los peores inviernos pero europa donde la gente van a tener que apagar sus calentadores habrá frío en europa morirán gente de frío de hambre en europa y en el mundo como nunca antes se había visto estamos hablando de un tiempo de tribulación que va a vivir el mundo amados hermanos pero todavía no es la gran tribulación en la gran tribulación todo se va a agravar y todo amados hermanos como los alimentos a nivel mundial se van a escasear la biblia dice que solamente podrán comprar y vender los que tengan la marca de la bestia yo lo que van a decir es mira los alimentos se están acabando de hecho cuando se desata el tercer jinete dice que viene con una balanza en la mano sobre un caballo negro y dice que vendrá y dice que habrá hambre a nivel mundial porque dirá 22 libras de trigo por un denario y esto trigo y la cebada pero no dañe que quiere decir que habrá una escasez mundial de alimentos y en la gran tribulación lo que esta gente van a poner bueno como hay pocos alimentos como hay pocas provisiones solamente podrán comprar y vender lo que tenga la marca de la bestia pero obtener la marca de la bestia será como venderle el alma al diablo será como hacer un pacto con el diablo tú me das comida tú me da lo que yo quiero márcame y al final su alma se va para el infierno pero la iglesia de jesucristo se va la iglesia jesucristo será alzada sin embargo aquellas personas que estén en la tierra para ese momento que se oponga que no se ponga la marca de la bestia pasarán hambre vicisitudes pasarán frío morirán comido por fiera en los montes amados hermanos y mucho y muchas cosas terribles que se van a desatar contra hay una gran persecución el anticristo va decapitar a muchas personas rumbo a ese tiempo de gran tribulación por eso es el momento de que usted y yo nos acerquemos a dios y que seamos librados de la ira que vendrá solamente aquellos que sirvan al señor podrán ser librados de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero amigo si tú no sirve al señor es el momento de acercarte de pedirle a dios que te perdone de pedirle a dios que entre a tu vida a tu corazón y el señor lo hará el señor te va a levantar te va a rescatar va a transformar tu vida y te dará un corazón nuevo a ti y tu familia si acepta al señor también será salva así que es el momento de que te acerque al señor si deseas a entregar tu vida al señor jesucristo a conmigo esta sencilla oración di padre en el nombre de jesús yo reconozco que soy pecador señor te pido que me perdones limpia mi vida limpia mi corazón y ayúdame a servirte desde hoy y para siempre no te apartes de mí no me abandones señor lávame en tu sangre preciosa yo reconozco que jesucristo es el señor que murió por mí en la cruz que resucitó ascendió al cielo y volverá de nuevo sin relación con el pecado a levantarme gracias señor porque yo creo en ti te recibo y te acepto en mi corazón en el nombre de jesucristo amén si usted hizo esta sencilla oración conmigo yo le invito a que usted asista a una iglesia de sana doctrina y que aprenda sobre la palabra de dios y que siga escudriñando la biblia y que siga usted en oración sin apartarse a diestra ni a siniestra que dios le bendiga que dios le guarde por favor les pido que nos apoyen con un like compartan este vídeo con todos y que nos dejen su opinión en los comentarios qué opinan ustedes sobre estas vaquillas rojas que se han encontrado se han llevado a israel consideran ustedes que estamos cerca del fin de los tiempos consideran ustedes que estamos cerca del arrebatamiento y la manifestación del anticristo su opinión es importante para nosotros escríbanos y le veremos dios les bendiga a todos los tiempos y Gracias.